Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresaba Los amigos del pueblo preguntaron si volvía Llorando di la espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me ama Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes ver conmigo Tú ya no puedes ver conmigo Tú ya no puedes ver conmigo